La operación de limpieza llevada a cabo en el Everest recuperó 11 toneladas de desperdicios y 4 cadáveres que quedaron abandonados. Una docena de experimentados escaladores Sherpas formó el equipo que completó este lunes la limpieza de la montaña más alta del mundo en la cordillera del Himalaya, un operativo promovido por el gobierno de Nepal y que se inició a mediados de abril. Este proyecto implicó una inversión de más de 200.000 dólares y se convierte en la mayor campaña de limpieza de la montaña y la primera impulsada por el gobierno nepalí. Los desperdicios serán trasladados a la base del ejército de Nepal en el poblado de Namche Bazar a 3.440 metros de altitud y después a la capital del país para ser reciclados por la compañía especializada Docu Recycling. Todos los recolectados son desperdicios de los cientos de escaladores de distintos países que cada temporada de primavera, entre abril y mayo, gastan miles de dólares para conquistar el pico más alto del mundo, dejando un rastro de basura a su paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!